Musique ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, si, Gafurio, a si, host, se une kum dal Po, hajde Po, hajde Po, hajde Oh, fa ti jem koka Pes, pes, tre, puh O, a une kokna, na el me temanizas Če, du, 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 du Če une Gjašek, če une Gjašek Če kuj Gjakova, pa ksuzi, če Aaaaaa Oh, kaj E, une dole apestitim sigl, bur, vratan mateši Pse Če zašto Ej, wake up, ej, wake up Kose Ško be kjoj, wake up Ajde, šuki tašek i ti ranin Kus obekj Tre, du, ni, šuki Pu, tre, du, ni, šuki Tre, du, ni, šuki Aaaaaa Tre, du, ni, šuki Tre, du, ni, šuki Tre, du, ni, gasi Če kuj taš ampe Gjašek, ču je taš Aja, jde povaj kamor Gjašina Tre, du, ni, šuki Tre, du, ni, papućen Jehovas Ooooo O, ishal Tre, du, ni, arusha Tre, shuki I, fashtë ure pobiš Ajde Kuj Ajde Ajde Bravo Ajde Ishala jo pes, që, ni, du, tri, katër, për Ajde, visi ljopes Endriti po shima një atërë Visi ljopes Kus ashtas? Dji 5, 1, 2, 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 19 20 20 19 21 23 ¡Cielo, Cielo! ¿Como rin? ¿Ahhh? ¿Cúcha tu café? ¿Cúcha tu café, bro? ¡AĂngas un te hablar! ¡Adebe y Jorge! ¡Oca un chaljo! ¡Adebe y Jorge! ¡Adebe! 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 ¡Ahí te has visto! ¡Aaah! ¡Cú, ¡híjito! ¡Coder! 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 ¡Paz! ¡Edrít! ¡Adiós, tí, no es un shock! ¡Spatnío! ¡Eta! ¡Bravo! ¡Giorgio, Andrés, te lo hagas! ¡Yayayá! ¡Opa! ¡Pas, rey! ¿Quieres decir? ¡Bueno, rey! ¡Pas! 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 ¡Pas, chucre! ¡Cudas odios, veis de saquita! ¡Que es que despezo! ¡¡Mégodos! ¡¡Po ''¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡F hättenla! ¡Bravo! ¡Ciu, cuu, cuu, cuu! ¡Aaa! ¡Dy shetja nisën me dojn! ¡Aaa! ¡En driti shka ja kom ofer, bre! ¡Ojde! ¡Kime shiem! ¡Ojde! ¡Kime shiem! ¡Oh! ¡Ni treshi se m'dullt bebe! ¡Takisha shtien, shpiqa tij! ¡Cybe! ¡Cybe! ¡Tri peshe! ¡Tri peshe! ¡Tri peshe! ¡Oh, kukul! ¡Tri peshe! ¡Ni! ¡Uuuu! ¡Ni treshe! ¡Ni treshe! ¡Ni treshe! ¡Ajde! ¡Yupii! ¡Banguet! ¡Uuuu! ¡Kerti shpiqa heki! ¡Gafur! ¡Guslibe! ¡Gafur! ¡Gakov! ¡Aki morne er kamalo, ja! ¡Zodit ja shka! ¡Yupii! UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ¡Que pablo de 3! Oh,ah viz y Josh me se apse uge doh! Yo, 2,3,4 ¡Ugu,ihazza! ¡Lazza, estado, en BIC! ALOOOOOOO! WUH,WUH,WUH,WUH,WUH ¡Lazza, mas a Slozat! ¡Lazza, pablo de 3! ¡Lazza tu desa y nuevo! ¡¡KALLE! En de montone bebe, montone olio ya Aaaa, ¡Ohh! ...y shy Josh'et, ohohohohoho ¿Quiá Josh era nicht? la Lucay a ¿Dunquil para ti la Dude? A. Mane se quede數 que tienes . pero la primera vez me puse es que te estoy en el teléfono me puse a lo que quieres por favor por favor por favor por favor ¿puedes no te puse? ¡prc! ¡prc! ¡oh, pero no te puse! ¡conseñase! ¡yek! ¡clic! ¿Qué es eso? No, ya le dieron el diorjefter. ¿Dele o no? ¿Qué te decir para que tú? ...y es mejor que te dejen para que te dejen de esto. ¡TASHO RIZIK POGAFISOS, CHAT'S GERY NI CERH ISLIA ¡AOR ESLICIENSE! ¡Ah, me grita! ¡Den que me sirve para la moquilla de mi mano! ¡Pusquí, ¡ahí de! ¡Dúyás, esto! ¡Click, dice tu como que! ¡TASHO, MIRE, TASHUM DOLLES a 3 ¡MIROSTI! ¡Ah, que me dachele! ¡Y el que me dache! ¡¿Cos es Jorge? ¡Sos es Jorge, ¿Ojo! Mi tengo que perder suerte Bye bye Merdov's. Yo soy el Dornado, está aquí más a 1 milion ¿Pu haz de que sal? ¿Dóman? 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 ¿Qué me sube? ¿Qué te pones el camino? ¿Qué te pones el camino? ¿Qué te pones? ¿Qué te pones el camino? No lo voy a acabar con el trabajo Madri, dígame entre el Hijo Ya, ya te willes, ya no lo hiciste Ya alrededor, ya alrededor, ya no lo hiciste ¿Qué tal? ¡Gafor! ¿Qué tal? ¡Gafor! 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 ¿Qué pasa con la lluvia? ¿Qué es que te guste hoy por el Qakov, ¿quién abonis? No te pongo, ¿verdad? ¿Qué pasa con la lluvia? ¡Adiós, Nijosquia! ¡Adiós, Nijosquia! ¡Adiós, Nijosquia! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! el pastor reiki y tú said yo sé que es que no le es es que tú lezó que lo todo y aquí sumó el fútbol uf 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 οι para poder acarnada simbac que sigou ¿Tú eres más alto? ¿Tú eres más alto? ¡Ajá! Tú eres más alto! ¡Tú eres más alto! ¿Tú eres más alto? Aquí, ¿y tú tú? ¡Andrés! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Dale, ale, ale! ¡Nos vemos en el momento! ¡Está bien! ¡No nos vemos en el momento, señor! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡ Sovietsana, Tif nosotros, pues V stagesan, vamos a hacer un acidic. ¡ Pow! ¡ ¡VHS! ¡mittelón por favor! ¡No os voy a clamar de следующie shifted. ¡ nuts! ¡ siente yo los le soy. Buen error de un Atlantis un error de un error de ¿Eso maravilla�� está perdido con Axel? Antes de hacer unseño de bando Dos metros cuatro minutos vienen ardiendo Me he comentó cuando ya es para el señor No, 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 no ¡Los… ¡Los 4! ¡Los 5 euros! ¡Los 5 euros... ¡Los 5 euros! ¡Los 5 euros! ¡Los 6 euros! ¡Ahhh! Yo como ya hayas jugado que lo habías ¡Pasame lo dices! ¡Bueno! Es que me he quedado ¿Qué me hicieras? ¿Cómo te quedaste? ¿Qué te quedaste? ¿Qué te quedaste? No, claro, bueno ¿Qué te pegas? No, no, bien Estas son los dos ¡Hió, aplausos! ¡Vamos! Por favor, definitely Tres días bien Número ¿Pero quéOL? ¿Pero qué. ¿Pero qué? Me está a lo... ¿Pero qué leal en el gusto? ¿Tero quéelyn a gitu? ¿FPero, en buyúo ¿Algo bien? No... ¿Resp Sierra? ¿Pero quéone unido? ¿Pero qué肉? Fuegel ¡ya entró yo! ¿Chuff? Uh, uh ¿Me lo dices? No me dices confiando Yo te amo ¿Qué? ¡Ah! ¿Te confí? Yo te confí tome en ti y Gjakovas ¿Qué es esto? Concedí a estar solo ¡Apú! ¡Dos para chameguas! ¡Hajo! ¿Puedo tener que no hacer? ¡¡ noto! ¿Porque no pierdo te》 ¡Puedo tener que hacer! ¿Puedo hacer cheating? ¡No! ¡Pues no hacer! ¡Aaah! ¡Gangam Style! ¡Op! 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 ¡Bras, no es gigante! ¿Tú tanhechados, por favor? ¡Puá, ¡es un gran! ¡¿Puedo tener que bebo? ¡¿Puá?! ¡Aaah! ¡Aaaah... Skis, kibón. Entendale quién es lo que está. Ah, no hay Heke. Ya. Y a esta la otra vez, DESPÉ. ¡Múno a la caja! ¡Más, hombre! ¡Más, hombre! ¡Más, gente! ¡Más, hombre, Heke, hombre! ¡Más, hombre, ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te hablo de ti, ¿no? ¡Aj, mamá! ¡Una! ¿No estás oído que está? Decirme cuando te estás esperando Chieses que estás perdiendo 3 tantas Yo le dijeron a el sol, ¿qué opinas para ver? Yo le pensé que estamos a ir a 1, 2, 3, 4, a 5 ¿Qué? ¡Cierto que ha? ¿Cómo te haces? ¿Cómo te haces? ¡Ajtí! ¡Ajtí! ¿Cómo te haces? ¿Y cómo te haces? ¡Ajtí! ¡Ajtí! ¿Cómo te haces? ¿Qué es aquí? ¿Qué estáis aquí? ¡Todo mejorado por el culo yo porque estoy aquí! ¡Glorido! ¡¿Qué es que haces? ¡FUCHE Y lifelos! ¡¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡¿Yormito? ¡¿Go Graybónde está! where está la nube? Paseo, ¿qué haces aquí? ¿Has le haces aquí? ¡Bien! ¡Uff! ¡Uff! ¡ � nada más, chico! ¡No puedes ir a él, soy yo! ¡Arriba! ¡Hemos un息o! ¡Tú tienes un beso! ¿Crees que no tienes caso? ¡Ale! ¡Bろう! Gracias Dios Gracias, gracias, gracias por escucharte mi... ...mi lucho ¡Tú te ideas! ¡Ale! Se va a tragar el puro dechter Lo está sacado por muchos Lo está sacado, trabajado Gotado por un estrés Un día te ha dado Aquí te tenemos 2 puntos El futuro me está sacado No, estoy teniendo 2 puntos No, está todo el sorte y ahora ¿Huuh? ¡ einen 2-3 oh 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 Ah no, eso es tu chico ¡Gafur i'm matching la búsqueda! ¡Qué maldito! Entonces vamos a hacer un shocky chukitas ¿Qué es esto? ¡Qué es esto! ¿No me gusta? ¿Para qué? ¿Qué fiel? ¿Qué? ¿La publicará el link? ¿Qué es eso? ¿Que te habla? ¿Qué? ¡Suscríbete! PIP PIP ¿Qué es que es que yo soy? ¿Qué es que yo soy? ¿Que es que yo soy el guay? ¿que es el guay? ¿Qué es el guay? Que es el chuchi, pap, pap, lo hago me lo le hago ou treshi la pero tu me pere Yo man. Hekiya! Hekiya! ¿Por qué eres Hekiya!? No, dos, tres, cuatro, ¿qué te pasa, Jorge? ¿Y este otro medio? Este otro medio. No, este medio. ¡Dile, no! ¡Puede, no! Hekiya. ¿Por qué te gusta? ¡Puede, no! ¡Puede, no! ¡Puede, no! ¡Puede, no! ¡Puede! No, no, zoomos, que hay en Youtube! ¡Hacias! 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 Ufff. ¡Famil! ¿Quién fue 6 años? ¡Levís a esto! ¿Quién fue 6 años? ¿Quién fue 6 años? ¡Oh, tu! ¡Fue, tu! ¡Me he hecho bien aquí! ¡Slegóra para ti! ¡Una ir! ¡No me he hecho bien! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No me he hecho bien! ¡No me has hecho bien! ¡Hola! ¿Qué te haces de ser mejor? ¡No te haces mucho mucho! ¡Ajt! Eso hay dos del me met? Yeah, es un leak ¿Puedo evitarle esto? ¡Ajt! ¡Ajt! ¡Oh, Shif! ¡Baba! Joder! Pobeno va a ciotre! Aaaaaaah! Aaaaaaah. Brooooo. No lo sé tu parces. ¡Tienes! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Ten, ser un trío. ¿Tienes un buen disco estar aquí? Ope Más Jorge. El señor is el de tuyete de los, ¡mejejo! 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 ¡Mejejo, mejejo! ¡Mejejo! ¡Mejejo! ¡Mejejo, Joshi! cóban hatıré sin el vaso hago laonos cómodaarme con el vaso ahora ¿Qué? 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 Tendré a ti. Miras mire ¿Quieres que te pones en el cajero? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tashezón! ¡Ajde i kući! ¡Shtine a toto, a toto shtine! ¡Mabe, tamo! ¡Listo! Ne supe porra, Shuki. ¡Tiafrona! ¡Nal, njo, du, tri, cuatro, pes, gjoosh! ¡Ajde, ajde, ajde! ¡Hin, hin! ¡Hin andre! ¡Ja! ¡Hin andre! ¡Ajde, nidiesh! ¡Aj! ¡Mos librit! ¡Mam e hin! ¡Kotrsh! ¡Ahh! ¡Gafu nid gjooshitash! ¡Me atoliu jmena! ¡Jo, jo! ¡Andreit! ¡Lyute sotir Boli! ¡Satis! ¡Andreit, andreit! ¡Caká me boga vi! ¡Ceatis! ¡Nad, givrite kato! ¡Und dar algosit tjena, táss, kajt! ¡Kajt, kud dar algosit! ¡Hin andreit! ¡Héle, diem! ¡Zuji gašt i tri bur! ¡Vajde! ¡Has ebeboj, ištul masem kvernimo! Miamo bien Me vais Paudes Paudes Testa algo bien por aqui. ¡Mare la lube! ¡!!! ¡ Basoc under el쪽ero, nos Romano! Por favor, tu cr BERN data está el área. El enfonaco lo que se junta? ¡Sky, me Cuomo! Osi es un rojo El 145 ¿Qué opusas aquí al marzo? ¿ Lo estemos en el barco Lo tengas, lo estemos en un rojo Eso es que hay un rojo ¿Por qué me traiga esto? Están a un lado con dos. Dos, dos, cuatro. Están a dos a dos, se preparan para ti. En suelo, tenemos tres juntos y ya tenemos. ¡Nos se hapartado adelante! ¡Bien, ten! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa, Péfus? ¿Qué te pasa, Péfus? ¿Qué te pasa, Péfus? ¿Qué te pasa? Ah, yo creo que hay que creerlo ¿Qué? ¡Bye, bye, Péfus! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bye, bye! ¡Ah, no! ¡Hé, ché! ¡Ah, no! ¡Péfus, Péfus! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! El juguete y las listas Esto está en 3r. Sí, se muer de Jorge ¿Y por qué? ¿Quién? ¡Há! Qué se, bueno, 2r. ¡Mami, tengo el juguete! ¡Vamos, ven y ¡PRO! ¡Déjame ahora! ¿Os vas? ¡Por qué voy! Me dañe, me dañe Añe, 6 ¡Pu, 3, 6! ¡Pu! ¡Añe, añe, añe, añe! Añe, 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 añe! ¡Qui, duñe! ¡Ha, ha, ha! Falleñeñri t'pok por ajarat, ha! Añe, 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 añe... Ajde U, gafur e shkaki bot ash! Mir, mir Mir Hets 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 shpejt, cak cak Mo, more Hets Hecer Hets Hets Menjo le e paralegozi na ti Fe nis trait Opa, ¿qué haces? Yo, yo, ¿qué haces? Yo, ¿qué haces? Uh, uh, ¿qué haces? Oh, ¿qué haces? Oh, ¿qué haces? Hey, Andrit Andrit, ¿no? No, 2, 3, 4, 1 ¿Qué haces? Andrit, ¿qué haces? Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Soliót, y a fros, se que vanen Cabe, yo, a fros ¿Qué haces? ¡Qué harces, qué harces! ¡Vaya te daré, a fros, eh, maré! ¡Vaya te daré! ¡Señora de aquí! ¡Señora de aquí! ¡Sieñora de aquí! ¿Qué haces? ¡Vaya te daré! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Cuál es el otro, tú? ¡Ah! ¡Hej! ¡Hej, te voy! ¡Hej! 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 ¡Hem! ¡Loya, ¿qué tal para programarme? ¡Sasle, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Suscríbete! ¡Sasle, no te interese! ¡Po ti que me dejó por por ahí a mes, sosme fue donde le dejó ¡Ja! ¡Ja! ¡Si! ¡Kive te dejó por ahí a su... ¡Oh, oh, oh! Tú estás en Bravo ¿Quién te cagabas por coche? Por el tiempo Tú sabes el 6 y el 7 y el 7 y el 8 Tu sabes el 6 y el 6 y el 7 y el 8 ¿Qué es eso? ¡Quiero saber! Te voy a ir a darme por el video ¡Ajde ya! ¡Ajde ya, ajde! ¡Ajde ¡Gueste! ¡Ajde! ¡¡Entre-it! ¿Los encontramos en la cadena aquí? ¡Namorados! ¡¿Dios! ¡¿Dios! jesu pero no 1 2 3 se le se él 3 se cas 13 Lema ti shukin Oh, ni nishe, prefe, tu CIE! BRAVO! Bravo, 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 bravo Bravo, 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 bravo Ty, al gas, t'i gap, Kado Gjozhe, Gafi Limi, Nuk banash no burr Ok, ej, Gafi, shukin en i minam atas Menion en i gytem A i tat, shukin O ne sko min, joj, dejt'vi e Gafi shto Ha 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 U, t'asht me ta heka, el gozi, ti shukin Ha 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 ha, al gas, une ti poc'e OUH Casi te va a hacer Dicho que una adena de fuego Y me dijes que va a hacer OUH Chico que no hay Tienes que te lo suba Tienes que te la suave UF IK Fito en 3 Fito en 3 Alguien que te lo suba Hecam Hecam ¡Hekam! ¡HeKam! Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco... ¡Giosh, m'dip! ¡Oh, Giosh, m'dip! ¡Oh, sot, y Giosh... ¡Ey! ¡Cien t'as p... ¡Mo, m'dip, pássa! ¡Sanin! ¡Al, tis, a crp! ¡Búb $4! ¿Qué tipo de regla, jefe? ¡Era me hóxate! ¡Estoy era rápido! ¡¿Qué tipo de regla? ¡Oh! F***ing ¡s***! F***ing ¡s***! ¡S***, no lo que hubo! ¡Bruh! ¡No! ¡No te sal Te sal! ¡M HAVE!, ¡M HAVE! ¡F***! ¡A Estados Unidos, ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Uh, por favor! ¡Gafy! Virgen duro ¿Sipis Gavi? ¡yes! ¿I味 Gavi? ¡ykale! Yo te he shukado ¿Qué te has shukado? ¿No es? ¿Qué? No, 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 no. Paso. Ajde, no es shukado. Bro. JEEEEEEEES FITORE Sincero Boba tu fiton Shukado, y cuando se ha hecho el video mi padre es un video 38 minutos Si, 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 Dios ¡Suscríbete al canal!